El ejemplar Gallardete que corre mucho pegado a la baranda interior, Gallardete y Rayo Láser y también cae fuerte el caballo impecable en los finales y Lucky Baby por fuera, Gallardete por dentro Rayo Láser por el centro, los caballos venezolanos asegurando el clásico En gran forma foto para Rayo Láser y Gallardete mis amigos, Venezuela logra su cuarto triunfo en el clásico internacional del Caribe Torrejón crecido en el Simón Bolívar del 78, se le viene el caballo Torrejón en la punta con Moreira Auroreño no podrá alcanzarlo, Torrejón solo en el clásico Simón Bolívar, Torrejón para todo el mundo y con Moreira Auroreño viene para el segundo pero no hay nada que hacer, Torrejón para todo el mundo con Moreira Les gana Torrejón el clásico, ganó Torrejón Entran ya en la recta final, Setangó domina el clásico, cae fuerte el caballo, eso en la finales y vuelve Léxico a la pelea con la yegua Trampa y el venezolano Gran tiro, pasando por el lado interior, eso y también gran tiro contra Setangó, domina el caballo, Setangó Gran tiro, cae fuerte al final el venezolano, se defiende Setangó, gran tiro por dentro, pasando en gran forma domina, gran tiro, se defiende Setangó y ya no gran tiro Senador por fuera y Paunero por dentro, se escaparon los dos en la punta, la milla en 97-4, Paunero por dentro, Senador por fuera, los dos cabeza a cabeza Paunero dominando el clásico Simón Bolívar, Senador insiste en la pelea, Paunero por dentro, vuelve Senador por fuera en los finales, se defiende Paunero, insiste el caballo Senador, Paunero se defiende por dentro, pasando Senador y ganó Paunero Dominando la situación King Cader, Rionda del caballo de México insiste en la pelea y también as nativo por el centro de la pista en los finales Igualmente trata de acercarse en un momento el representante de Panamá, está pasando por el centro de la pista, Huracán sí volando por fuera con Rocío Un representante de Panamá, un representante de Panamá Cabeza a cabeza cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Yelino peleando con Sweet Candy que no cede en la lucha. Domina sin embargo la campeona venezolana. Insiste Sweet Candy por dentro contra Yelino. Viene avanzando para el tercer puesto el caballo. Y domina la campeona con Tobar. Cuando es Sweet Candy a la pelea. Los 2000 metros en 2-5-2. Sweet Candy dominando a Yelino. Domina el patro. Domina el caballo Sweet Candy. Y ganó Sweet Candy. Gallardete por fuera con Sin Decir. Caen sobre los punteros cuando entran ya en la recta final. Gallardete por el centro con el campeón Tobar. Desplaza y se viene con Síndaco por dentro. A decidir el clásico República de Venezuela de 1987. Gallardete con el campeón Tobar. En 2-7-2 los 2000 metros. Se lo dije a mi gran amigo Felipe Fajardo. Gallardete por fuera. Volve Síndaco en gran final. Dominó Síndaco. Tajo Real por fuera. Trinicarol por dentro. Domina el caballo. Tajo Real. Trinicarol queda segunda. Ristre pasa al tercero y Tintoretto se quedó en el cuarto. En el quinto muy lejos. Viene avanzando Comis con Yorqui. Tajo Real dominando el clásico presidente de la República del año 1983. La milla en 1-41. Entran en la recta final. Y Tajo Real está dominando el clásico. Aunque Trinicarol vuelve a la pelea. Y Ristre viene fuerte también en los finales. Tajo Real dominando. Vuelve la campeona. Trinicarol por fuera. Y Ristre viene por dentro en los finales. Tajo Real domina. Ristre corre mucho. Y vuelve. Trinicarol por fuera. Ristre por dentro. Pasando con el ejemplar. Trinicarol. Vuelve. Trinicarol por fuera. Ganó el Trinicarol. Y con Ristre. Tercero Tajo Real. Cuarto York. Y quinta Comis. Luego Querellante. Y último Tintoretto.